Muy buenas chicos y bienvenidos a Shattered 4 Buah, bueno, estamos en medio de un tiroteo, ya lo sabéis, vale, pero Hay que intentar hacerlo lo mejor posible Venga, 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 venga Vale, no, bueno, hemos acabado el agua por lo menos Vale, intentemos algo A ver si soy capaz de salir de aquí sin que sepan donde he salido Y aprovecho el elemento sorpresa Es lo que me interesa realmente, eh Vale 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 Vamos a intentar caer aquí Uff Uff Vale No Buah Vamos otra vez Vale Vale Venga, estamos ya Dios Dios Vale Vale Bien Vale Vale No 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 No, no, no Vale Bien Pega Venga, vamos Vamos para allá Sí, pero como vaya por ahí Bueno, igual todavía puedo encontrar alguno, ¿no? Venga, venga, venga Vale ¡Venga, sal! ¡Venga, sal! Vamos Venga, venga Sí, lo suficiente Ahora vamos a buscar a tu hermano Sí Uh ¿Qué? ¿Te ha gustado, no? ¿Te ha gustado, no, hijo de puta? Podemos meternos más Vamos por aquí Vamos ¡Hostias! ¡Ahí tienes la respuesta! ¡He molestado! ¡Ah! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vale! Vale Esto no nos mata, no os preocupéis ¡Vale! ¡Cambiamos de arma! Vale, todo bien ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Por eso no puedes ganar! ¡No tenemos! ¡Ok! ¡De acuerdo! ¡A la izquierda! ¡Allí! ¡Viene del otro barco! ¡Desde la cubierta de abajo! ¡Parello! ¿El que me dice? ¡Vale! ¡Vale! Bien Vale Vale Vale, vamos Joder Nuestros amigos han vuelto Acabad con esos mamones Oh Boa Es el momento Vale Dios ¿Por dónde? Vamos Hostia, Dios No Dios Hostias Hay que salir de aquí ya Hay que salir de aquí ya Hay que salir de aquí ya Vamos Buah Se hunde, se hunde, se hunde No ¿Se hunde? ¿Dónde salgo? No veo nada No veo nada Oh no Oh no Oh no 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 Vale Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Hay que volver a hacerlo, tío Hay que volver a hacerlo No he tenido tiempo No, no, no me he dado cuenta, tío Vale, va Vamos a ello Vale Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por ahí, por ahí, por ahí Ahí está la salida Vale, aquí podemos respirar un poco Venga, 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 venga Vamos Ahí estamos, ahora sí Tengo aquí ¡El arma! Perfecto Pues venga, sal Vale 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 Vale, otro muerto Cuidado Dios, ¿cuántos camiones de estos has traído, Raid? Oh 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 ¡Oh! ¡Vale! ¡Pedemos R.P. ¡Puá! Me da a mí que esto no vale contra el camión Pero lo voy a intentar, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Recupérate! 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 ¡Cambio la pistola! ¡Está aquí! ¡Joder! ¡Veza lo que sepas! ¡Que lo disfruten! ¡Buah! No, espera, todavía tenemos un cohete Hay que progresarlo, ¿eh? Vale, no, no vamos a poder No vamos a poder, así que Vamos con esto Bueno, 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 bueno ¿Cómo va la cosa, eh? Madre mía, espérate Aquí tenemos otro Otro lanzacohetes, tío Me lo llevo Me lo llevo Si encuentro otro camión de esto Que me lo voy a encontrar seguro Quiero llevar uno de estos, tío Venga Esto y la pistola Lo sabía No ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué pasa con el lanzacohetes, tío? Vale Vale, 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 vale Nos vamos Nos vamos Nos vamos Venga, sube Oh, Dios Vale Vamos Madre del amor hermoso Sigue mirando por mí ¿Qué? Había saltado, tío Vale, 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 vale Venga, 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 venga Corre, 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 corre ¡Querda! 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 ¡Lánzame el RPG! ¡Y pírate! ¡Querda! ¿Y yo tenía uno ya? Antes lo he hecho yo Venga va Buah tío Bueno Su amor se ha salvado No me lo creo Sobre lo de Alcazar Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa, al otro lado del pueblo Espero que el escándalo no haya llamado la atención Lo siento, ¿qué hacéis? ¿Tú qué crees? Larganos cagando leches Vale, podemos hacer eso o podemos ir en aquella dirección, que es un atajo ¿Un atajo a dónde? Al tesoro de Avery A ver, Rafe tiene que dar toda la vuelta, pero nosotros solo... Víctor, sin ánimo de ofender... Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo Estamos aquí por lo mismo, ¿sí? No vinimos por el tesoro, sino por vosotros Y lo agradezco, de verdad Pero estamos bien Y llevamos ventaja por ahora Podemos hacerlo Venga Mira bien Avery se cargó hasta el último barco de la isla ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro Exacto Sin importarle el coste para los suyos Porque no quería que nadie le siguiese Iba a alargarse Mira esto Vale He encontrado este mapa de la isla ¿De acuerdo? Su barco está justo bajo esa montaña Ahí es donde está el tesoro Y ahí es hacia donde va Rafe ahora Mientras nosotros discutimos como idiotas ¿Y si consiguió salir de la isla? Y su barco está hundido en medio del océano Seguramente Descubriremos donde se hundió La leche ¿Cuánto llevamos buscando esto? Tú y yo No os ofendáis No lo entienden Vas a morir, lo sabes, ¿no? En realidad lo haces La avaricia Lo entienden Vale Confía en mí, han visto estar Obsesión antes Ya no somos aquellos críos Ya no No tenemos nada que demostrar Bueno ¿Dónde está el avión? Por aquí Al final terminaremos encontrándolo, creo yo Vamos a ver Vamos a ver Por aquí ¿Por dónde? ¿Para allá? Ahí está Es una gran caída ¿Cómo has llegado hasta aquí? Salté unos cuantos muros de estos Pero creo que tendremos que encontrar otro camino Vale Pues vamos para allá A ver ¿En serio? ¿En serio no vamos a retirar así? Venía de la montaña Son trampas De ahí Así que están saltando por los aires No, quiere decir que van por el buen camino Venga, vamos A concentrarnos, ¿vale? Por aquí no es Así que ¿por dónde? ¿Para allá? Venga, va No veas, te he hecho mierda ya, ¿eh? Bueno, he saltado desde ahí arriba Pero está muy alto para volver Sí Igual podemos ponerle algo debajo, ¿no? Puede ser que una caja Un carro Un carro vendría bien también Una manita, ¿y a dónde te vas? Porque vaya Ahora lo dices Pues ya hemos llegado Venga, sube, ¿eh? ¿Alguien ve una salida? De momento no Pero... Sí Ya sí Bueno, aunque igual tengo que dar algún rodeo Vale, no Por aquí no es Un momentito Porque es subiendo Pero ya después de aquí A saber Eh, tíos Por aquí Vale Vale, chicos Lo voy a dejar por aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Que llevamos ya media horita Eh... A ver qué es lo que pasa después de esto Hasta luego, chicos Bye Bye